En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre sus píos, una canción viene y va. Me encuentro con un artista muy conocido, desde hace muchos años, que ha viajado por todos lados con su música, Abayubá Caraballo. ¿Cómo estás Abayubá? Muy bien, un gusto poder ser entrevistado por ti, que esté también un viejo conocido, amigo Bonilla. Les agradezco muchísimo realmente que se acuerden de mí. Pero claro, he tenido vivencias en todos los lugares del departamento, porque la vida se dio así, mi mamá era maestra, yo qué sé, un montón de cosas. Pero hay otra cosa, que un día trabajando en una obra, había gente que vino de fuera del departamento y se reía. Pero yo me crié, mi segundo apellido Plada es Vasco-Francés. Vinieron dos hermanos Vasco-Francés acá. Los Pladas son de acá, pero yo me crié, nací con la partera en San Carlos, pero me crié, aparte de andar con mi mamá maestra por todos lados, con la música, yo me crié en La Capuera, donde no había absolutamente nada. Había sí que conocí desde pequeño, siempre lo cuento, me miran con ojos de asombro. Cisnes de cuello azul, garzas, bueno, había todo. Ibas a pescar cuando querías, a sacar lo que quisiera. Me costó siempre un poco, quizás por el lugar de crianza, o en fin, sí el rock americano pesado de antes, o el rock argentino de la época de Charlie García, estas cosas, pero mi familia eran todos músicos. Mi abuela, yo no sé de dónde, en el medio del campo, no sé de dónde, tocaba cosas de Bacho, de Beethoven, o tocaba Recuerdos de la Alhambra, o cantaba una canción de Los Alchaleros. Se ve que fue algo que se fue transmitiendo. Y entonces en las reuniones ahí en La Capuera, o Rincón de Oliveira, las fiestas, mi madre tenía una voz sensacional. Otra tía tocaba el acordeón, el otro escribía. Y después tuve la oportunidad de comenzar en un conservatorio con seis y pico, siete años, que era de un chileno, Jorge Gadea, que hice todo el conservatorio de guitarra clásica, pero siempre cantando. Yo empecé en un tablado en Pan de Azúcar a los siete años, más o menos, a cantar en público. Y después, cuando terminé los conservatorios y eso, estudié con lo mejor, lo más graneado de la guitarrística uruguaya, que fue, y no sé ahora cómo está, pero junto con la española en un momento, era algo muy especial. ¿Por qué? Porque en la época franquista, los grandes maestros, Segovia y otros más, se erradicaron, no en Buenos Aires, se erradicaron en Montevideo. Entonces, a partir de ahí, se fue creando, a través del tiempo, una escuela de esa guitarrística, que la de Uruguay, con la de España, conocía. Tuve la oportunidad de estudiar este, cuando hubo mandado a Milka Rodríguez Inda, del Faleri Balso, y con Don Abel Carlevar. Siempre anduve peleado con los hechos de grabación. Sí, es muy rebelde, muy rebelde, eso me costó no hacer muchos discos, pero he grabado, llegué a grabar con algún coro, 33, 33 simple, de pasta, long play, con un grupo espectáculo musical de la Intendencia de Maldonado, que existió en el 70 y pico, pero espectacular, que hace un rato lo hablábamos. Después, Paul Dufault, un profesor nacido en Montevideo, que vivo mucho en Brasil, me influenció mucho con el jazz, la bossa nova. Entonces, y después que vas caminando y conociendo gente, y vas estudiando, y vas buscando temática, bueno, la cabeza, lógicamente, tiene que avanzar, ¿no? ¿Compusiste canciones? Eh, sí, dos o tres, dice que escribía muy bien, pero no seguí ese camino, musicalicé, he musicalizado de todo un poco, podían ser canciones de protesta, podían ser canciones sobre el paisaje, y yo me aboqué mucho por la enseñanza materna, y en el lugar donde nos criamos, de escuchar a los payadores, que eran autodidactas. No hemos sido nosotros los cantores los primeros troveros, los primeros troveros en este país, en Argentina, han sido los payadores, autodidactas que lucharon cruzando alambrados y lluvias para ganarse la vida, y bueno, hubo unos movimientos, ahora lamentablemente desaparecidos, unos movimientos enormes, y Uruguay se caracterizó por tener payadores y poetas. El caso de Luis Alberto Martínez, y el caso de Maldonado, inapelable, de Raúl y de Washington Montañez, de los cuales tengo grabados y musicalizados una cantidad de temas. Álvaro Figuereo, Álvaro Figuereo de Pandiazúcar, es un poeta que, sin que yo sea el tipo más leído, que sepa más de poesía, ya en la Argentina en el año ochenta y pico, en algunas radios, el informativista terminó un programa, daba el informe, el informativo me decía, pero a ver, ¿de dónde sacó esas canciones? Tráiganme una canción de ese hombre, es un monstruo. Y uno lee de Antonio Machado, y lee de García Lorca, y lee de todos lados, y realmente hay poetas acá, y Álvaro Figuereo es una cosa, es una cosa infernal. Esto que recién canté, eso es un fado, es un ritmo portugués, que tiene mucho que ver con el tango. Es de los arrabales, es de Lisboa, y también como el tango fue muy mal mirado, y tiene mucho que ver con su melancolía, con la forma de que lo escriben, mucho que ver con el tango. Es una cosa que sabía lo que era un fado, pero me encuentro en Portugal y en España con un autor español, Carlos Cano, que es una cosa impresionante, fallecido. Y cuando escuchaban mis grabaciones, los españoles decían, no se hace acordar a Carlos Cano. Y yo realmente sabía de cantidad de artistas, como sabíamos todos, de españoles quienes eran, Rafael o Serrate, pero no sabía nada de Carlos Cano. Entonces digo, este hombre será del año 30. Me voy a una tienda de discos grande, yo estaba en Gijón, en Asturias, y pregunto, ¿tienes algo de Carlos Cano? Sí, y me tiró 80.000 discos. Me llevo unos cuantos, y cuando empiezo a escuchar este, parece que lo había escrito para mí. Porque tiempo antes, en una revista, Acordes, muy importante de España, no sé cómo sale un comentario, me habían escuchado, había llegado un disco, y sale un comentario muy bueno, ¿no? Y decía, nos hace acordar a nuestro querido Carlos Cano. Y yo salté, digo, ¿este qué es? Y me encuentro con todo un repertorio, un material, y su personalidad muy parecida a la mía también. Cosas que, y bueno, y me ha quedado su repertorio, que lo tengo más o menos ahí, trabajándolo cuando puede. Escuchame, para ir redondeando, ¿qué te queda pendiente? Oh, muchísimo. Me queda mucho. Y hay huecos que uno realmente por decisiones le quedaron, ¿no? ¿Qué es lo que más te queda pendiente que vos decís, bueno, lo tengo que hacer antes de irme de acá, de este mundo? Y siempre, siempre la necesidad de cantar, de tocar la guitarra, aunque sea para mí. Yo estudié mucho, quiero decir, muchas horas de estudio. Muchas horas de estudio. Estudié guitarra, música, estudié canto, incluso estudié con dos solistas del Sodre. Virginia Castro era una, Virginia Castro era una, y Matilde Frasca Mónaco, una era de pan de azúcar. Después estudié con Alberto, un cantante cubano en España. Fabuloso lo que el jugo que saqué con él. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y ahora te vamos a seguir escuchando. Nos vamos a despedir con Abayubá Caraballo. Era Victoria, graciosa y sensitiva, la imagen viva de la verdad. Por las muras trepaban sus proclamas como una llama de libertad. De largas terezas, intrépida y bizarra, con su guitarra, de le cantar. Pero la luna que envidiaba su belleza, lloraba en la fortaleza, sus despechos de mujer. Y aquel teniente de rondo que la adoraba, mirando al cielo rogaba que no fuera a aparecer. Huida la luna, envidiosa y venga a ti. Una noche desde arriba tu silueta ilumbrará. Y en las murallas, a la luz de su candela, el fusil de un sentinela a tu pecho apuntará. Dicen que estaba prendada del teniente, guapo y valiente, que la besó. Cuando en tres cruces se lució con falta barba, y en varias cargas, un tuarrondón. Y fue una noche que bajo la metralla, por las murallas se fue a cantar. Y al descorrerse un lugar ronante el chasquido, gritó del madero herido.